bueno este es nuestro autobús ya terminado convertido en morojón y le presentamos el exterior que solamente le falta la pintura es el aire acondicionado mini split ya instalado funcionando la toma eléctrica agua para shower para uno bañarse antes de entrar ahí están donde está el maletero aquí está la entrada puede ver la zona del driver y la pasajera este es la cocina y la sala todo ya decorado alumbrado con todos los detalles hecho con mucho amor mucho amor mucho esmero aquí pueden ver por ejemplo el reloj miren el reloj allá al fondo qué belleza ahí tenemos la vinera para guardar licores este el cuarto de dormir con todos sus almacenes para guardar ropa la cama ya el televisor aquí tenemos el baño con su ducha ahí está la ducha el shower ahí está el lavamanos toile ahí está el sillón de la sala todo hecho mucho amor entre mi esposa y yo este es el techo el alumbrado del techo todo hecho con mucho 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 cariño este es el mini split ya vieron ahí este es la vinera ahí están los pinos ahí está la estufa fregadero una foto que pusimos ahí de malinismo roo cubriendo una de las ventanas ahí está la sala toda la decoración hecha con mucho mucho cariño ahí estamos con todo el mueble la sala esa es como ya le dije la cocina fregadero la toma del fregadero todo hecho mucho esmero tono nos tomó casi 45 meses del refrigerador hecho a la medida prácticamente miren qué belleza ya todo terminado solamente a este fue lo último que hicimos el radio el reloj de lo bello que conseguimos aquí está la cortina de la entrada la decoración todo hecho todo hecho a la medida de la para el gusto de nosotros y se lo presentamos esta es la toma de 12 voltios cargador de batería 12 voltios es el radio de la cama de la cama ya la vestimos este es el radio antiguo que tenemos ahí aquí son esto es para poner los pies cuando estamos en la sala y lo usamos también para guardar vinos y al licores todo hecho con muchísimo muchísimo cariño hecho a la medida para nosotros para el gusto de nosotros y se lo presentamos esta es la toma de 12 voltios cargador de batería 12 voltios es el radio que ya le mencioné y aquí estamos miren la dueña y señora y aquí el señor que fabricó todo junto a ella gracias no olvide darle me gusta y con falta por favor muchas gracias